Este es el video número 3, trucos y consejos para principiantes en Marvel Future Fight, espero que lo disfruten y dentro video. Hey quítalones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight y si, como leíste en el titulo, vamos a continuar con nuestra serie de trucos y consejos, este es el número 3 aquí abajo en la descripción, al final del video y en una tarjetita que va a estar apareciendo por aquí te va a salir una lista de reproducción con la serie, por si no has visto ninguno de los otros dos videos pues date una vuelta y vas a conocer otro tipo de consejos que le estoy brindando, sobre todo a los más nuevos en este juego y dicho esto, vamos a dejarlo, digo vamos a continuar donde lo dejamos en el video pasado de hecho este video lo estoy grabando después de haber terminado el otro y vamos a continuar subiendo a nuestra Pantera Negra si se fijan ya lo tenemos de 4 estrellas y pronto me van a pedir que lo empiece a equipar veamos en este video les puedo dar consejos de como equipar a nuestros personajes que ya viene siendo hora la verdad y se me acaba de terminar todo lo que he jugado de historia entonces si me piden otra misión pues ya la pelamos ok, juego en equipo participo una vez ok, este juego en equipo vamos a comenzar con este video explicando que es el juego en equipo el juego en equipo es la mejor opción que tienes para conseguir oro en este juego lo más complicado de conseguir es oro y la verdad este modo de juego te brinda una gran opción para conseguirlo evidentemente tienes que tener muchos personajes a 4 estrellas de mínimo nivel 40 para poder jugar en este modo de juego pero en el momento, llegará un momento que tendrás para completar las 5 vueltas de este modo de juego yo les voy a dar un corte porque realmente no creo ganar así que ahorita nos vemos bueno realmente este fue mi juego en equipo más largo de toda la vida nos tardamos un minuto y para tardar un minuto en un juego en equipo es bastante y bastante penoso la verdad pero bueno, hemos hecho lo que nos pedía el juego así que échenme más biometrías para subir a nuestra pantera negra a 5 estrellas y como les comenté en el primer video este personaje es excelente para comenzar ya que tiene de todo o sea, es invencible, tiene muchísima agilidad y esquiva muchos ataques entonces es una excelente opción para comenzar y ahora llegamos a lo que yo quería viaje del héroe número 24 mejorar el equipo ok esto es muy importante porque yo cuando comencé a jugar este juego yo no tenía ni idea de cómo equipar un personaje para que pues estuviera bien entonces si se fijan si nos metemos al equipo, a nuestro personaje le damos click nos va a llevar a esta pestañita evidentemente este tutorial es para nuevos sé que ya muchos sabrán cómo se juega pero bueno vamos aquí antes que nada tenemos que leer aquí qué tipo de ataque tiene nuestro personaje si se fijan pantera negra es puro ataque físico si nos vamos a habilidades todos dicen físico aquí dicen físico entonces sabemos que nuestro personaje hace ataque físico y tiene defensa física y defensa de energía tiene las dos y aquí como pueden ver tiene la vida y aquí tiene unas opciones que nos va a servir para los jefes mundiales listo y aquí también tiene un cuadrito que es para tener un equipo personalizado que esto se consigue jugando las misiones especiales pero eso luego tocaremos otro video donde explique cuando tenga evidentemente más recursos para poder hacer ese video si se fijan aquí también tiene una pestaña que se llama ISO 8 esto también es muy importante en el personaje pero también se lo vamos a tomar ya que tenga los ISOs suficientes como para hacer el video porque todavía no tengo muchos entonces eso también lo vamos a dejar a un ladito ahora vamos a centrarnos en lo que viene siendo el equipo del personaje si se fijan por default todas las habilidades vienen en más 5 y viene con un bono en naranja y luego se van a hacer 2 como cuando lo subamos de nivel para salir otro bono naranja por aquí y si se fijan el primero nos da ataque físico y luego nos da 2 opciones que son azules las opciones azules nos va a dejar cambiarlas, personalizarlas a nuestro antojo entonces primero lo que tenemos que hacer es subirle el equipo ok si se fijan nos piden estas cajitas y estas cajitas se consiguen jugando cualquier capítulo de historia muy fácil, muy sencillo entonces vamos a mejorarle el equipo que este es lo que viene siendo nuestra misión pero vamos a mejorarle todas yo que sea 6 para que vean si se fijan mejorándolo una vez nos sale el siguiente bono naranja se fijan esa es la forma de obtener ese bono naranja conforme vayamos subiendo el equipo que a más 20 que es lo máximo nos van a ir subiendo de nivel también nuestros bonos naranjas ahora una parte muy importante del personaje es la equipación que nosotros le vamos a brindar si se fijan aquí nos da por default ataque de energía según nivel ataque físico según nivel luego ataque físico realmente el ataque de energía según nivel a este personaje no le sirve de nada así que vamos a buscar la opción de ataque físico según nivel ahora muchos incluyéndome equipamos a nuestros personajes con ataque físico según nivel o ataque de energía según nivel en los primeros dos porque se preguntarán si se fijan estos ataques físicos y de estos viene porcentaje entonces si compramos lo que te puede dar este de un 11 a un 13 un más 13 que te puede brindar en alguno de estos dos renglones pues evidentemente o vienen aquí un 29 aquí evidentemente preferimos un porcentaje porque te puede tocar dependiendo de tu nivel es lo que te van a dar que por cierto estos dos porcentajes son bastante pero bastante buenos ahora si se fijan aquí te puede salir desde un 52 hasta un 60 tienes esa probabilidad igual en los porcentajes desde un 45% a un 52,5 que casi nos sale el máximo aquí casi nos sale el máximo bueno aquí no el máximo pero nos salió también bastante alto esto es lo que va a ser entre más alto sea tu porcentaje mejor equipado vas a tener a tu personaje aquí vamos a darle otro cambio a ver si nos sale lo máximo que en este caso es 60 en ataque físico ok 59 también nada de que fuera lo máximo entonces recapitulando tenemos nuestro equipo en más 6 con unos excelentes porcentajes que la verdad a veces cuesta bastante oro sacarlos pero ya los tenemos que es lo importante ahora vamos a lo que viene siendo la defensa la defensa tu puedes personalizar los dos primeros con la defensa que tu quieras puedes ponerle defensa de energía según nivel ambas o defensa física según nivel ambas yo le voy a poner defensa de energía según nivel ya que la primera tiene un este ah era física no sé por qué de energía perdón entonces vamos a ponerle defensa física porque me salió con un porcentaje bastante bueno y pues para conservarlo así que vamos a buscar defensa física según nivel esperando a igualar el porcentaje o mejorarlo como pueden ver aquí nos salió un 45,8 o sea es una reverenda basura así que como tenemos oro vamos a cambiarlo esperando a que nos mejore este porcentaje bastante a ver si sale puede ser que le tires 10 veces y no te salga nada como fue en este caso muchas gracias y a ver si ahora si nos sale un mejor porcentaje por favor porcentaje por favor 51 ok estuvo bien y si se fijaron en el anterior cuando me salió aquí defensa sabe que me salió un número en verde el número en verde quiere decir que es lo máximo que pudiste haber sacado entonces esa defensa estaba bien pero dicen o comentan que es mucho mejor en los dos primeros siempre poner porcentajes ahora defensa física como pueden ver tenemos un 43 y la verdad está muy pegado a lo más bajo ni siquiera si es la mitad entonces es bastante mala entonces aquí yo sugiero siempre poner todas las defensas porque te sube tanto defensa física como defensa de energía y nos salió 46 de 48 está también bastante bien ahora venimos aquí a las botas de vibranio aquí realmente lo que tú le puedes subir es bastante subjetivo aquí casi todos subimos lo que viene siendo PG o sea vida normalmente algunos ponen PG según nivel en los dos primeros yo a veces pongo solamente en el primero y los demás les pongo siempre PG el PG te va a ayudar a evidentemente tener más vida y a lo que evidentemente te va a ayudar a aguantar más los golpes entonces aquí puedes poner PG o puedes poner PG según nivel si no te sale un buen porcentaje pues puedes probar con PG y si te sale más o menos mejor pues bueno aquí en este caso salió uno decente así que se lo vamos a dejar y ahora llegamos a la última parte de nuestro personaje como pueden ver aquí nos da daño crítico y penetración de defensa pero en este caso como nosotros no tenemos ningún cromo bueno vamos a ponerle recarga de habilidad muy importante en este juego la recarga de habilidad nos salió la recarga máxima esta recarga estuvo bastante mala y esta también estuvo bastante mala pero vamos a dejársela así ahora esto sería por la equipación del personaje evidentemente evidentemente entre más niveles le subamos nos van a ir desbloqueando más este más este más opciones para irle modificando al personaje tiene de límite hasta más 20 ahora vamos a continuar con el viaje del héroe a ver qué más nos ofrece que ahora le tenemos que subir la maestría a nuestro Black Panther ya lo tenemos en 5 estrellas perfecto en algún momento nos va a pedir que lo subamos de nivel ojo aceptamos más cristalitos como pueden ver 255 cristales nomás llevo dos días jugando el juego ya tenemos 255 cristales ojo 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 nivel del héroe pantera negra nivel 50 conseguido tutorial ok por esto les dije que suban a su personaje o que guarden todos sus sus chips de experiencia porque los vamos a necesitar pero no se imaginan cuánto ahora muy importante los de nivel 5 cuando tengan los de nivel 5 guardenlos juntelos porque les va a servir para subir a su personaje aquí nos piden hasta nivel 50 entonces lo mejor sería hacerle caso y dejárselo solo en nivel 50 entonces les voy a hacer un corte porque me pase por mucho ok si se fijan ya tenemos nuestro héroe de nivel 50 y para eso era necesario guardar dos chips para poder terminar esto bastante más rápido ahora le damos en iniciar y subimos a nuestra pantera negra a 6 estrellas pero aquí puedes hacer dos cosas si por arte de suerte estás jugando en esta temporada y abrís una caja de oro y te tocó un vale de 5 o 6 estrellas se lo puedes dar y te quedarías con 320 biometrías de pantera negra que te van a ayudar a subir su equipo a más 20 pero en este caso como no la tenemos vamos a tener que subírsela para poder continuar con el viaje del héroe evidentemente se fijan tenemos a pantera negra nivel nivel 6 estrellas me dieron un logro y nos dan más cristalitos perfecto y tenemos ahora que empezar con los isos 8 los isos 8 también son una cosa bastante importante en el juego pero mucho va a depender de que tipo de conjunto le pongas a tu personaje que esto siempre viene siendo una duda muy 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 en general de todas las personas también yo tuve mis dudas entonces además de que esta es una de las cosas que más oro te va a tomar esto de verdad si no tienes mucha suerte te va a tomar las raíces hasta todo tu oro este si le dan aquí por ejemplo en cambio automático de conjunto automático te salen conjunto de 3 de 4 de 6 y de 8 evidentemente los mejores son los de 8 siempre hay que concentrarnos en estos no importa que tu personaje sea nivel 40 sácale de una vez el conjunto de 8 si no vas a desperdiciar oro ahora de estos bonificación de conjuntos de 8 si se fijan aquí salen todos los que hay si se fijan hay una gran variedad de 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 conjuntos pero dentro de todos estos conjuntos hay unos que destacan más que otros hay unos por ejemplo que te dan esquiva hay otros que te dan un escudo hay otros que te dan recarga de habilidad hay otros que te dan recuperación de vida todas las defensas todos los ataques y evidentemente lo que todos buscamos es tener más ataques o recuperación de vida en algunos personajes es bastante útil los más buscados siempre son turbo son julk abreado u ojo de halcón también puede salir de respaldo stark o te puede salir yo también soy Groot que son los mejores conjuntos de todo el juego hablando en general así que vamos a ver qué tipo de conjunto nos puede salir a ver qué tanta suerte tenemos para que nos salga un conjunto de 8 y que sea bastante bueno el conjunto cada tirada que hagas te cobra 200 mil de oro entonces ojo porque se toma el oro esta parte no nos salió absolutamente nada ni siquiera es un conjunto de 8 chafita entonces pues solamente es cuestión de tener suerte y de medir tu oro si ves que te lo estás tomando mejor déjale de sacar conjunto y concéntrate en hacer otras cosas y pues realmente a ver si nos sale algo en el video porque estaría bastante nice que saliera algo como pueden ver nos quedan todavía 3 millones y medio vamos a acabarnos los 3 millones ok nos salió poder de la binaria este conjunto es bastante nefasto así que vamos a buscar otro a ver si tenemos suerte y nos sale otro hay veces que te pueden tocar seguidos hay veces que no te vuelve a tocar hasta en un año y medio pero pues así es esto yo no sé por qué está tan complicado que te salgan conjuntos de 6 estrellas la verdad digo de 8 isos net marvel debería de arreglar eso y pues creo que en esa tirada tampoco me va a salir nada no sé si se alcanza a visualizar aquí el oro pero cada vez que le picas si te cobra 200 mil es porque lo más seguro es que no te salga pero en este caso me salió uno que también es bastante malo así que vamos a cambiarlo me cobro bastante poquito oro entonces si va a salir otro conjunto tácticas de espionaje bueno ese nos da recarga de habilidad es uno de los que están pasables pero yo quiero uno de de ataque a ver si no me sale cara la broma y no me toca ahora nada pero lo mejor sería que me tocara algún buen conjunto pues estoy viendo y el tiempo otra vez está avanzando bastante pero bastante rápido les voy a dar un corte y ya que tenga algo decente pues regreso no me lo creo no me lo creo fue darles el corte y me salió el conjunto turbo este conjunto es bastante bueno y si se fijan me quedé gasté por allí de un millón y medio más o menos de oro fue bastante pero este se consiguió no no aumento como 700 mil de oro más o menos bueno algo por ahí ahora este como poder decir ahora viene lo que viene siendo la equipación de los sisos al personaje evidentemente no todos los sisos te van a servir a este personaje nos sirve ataque físico y todos los ataques y pues aquí pues solamente tengo uno así que se lo ponemos no sé por qué dice que tengo dos y no hay nada pero bueno aquí como pueden ver tengo dos sisos le vamos a ponerse de todos los ataques aquí se lo vamos a poner a mí me gusta ponerlos por orden esto no es necesario esto es solo por capricho vamos a equiparle este aquí que nos da todas las defensas aquí como pueden ver tenemos defensa de energía y todas las defensas como este tiene tres estrellas y nos ofrece más defensa pues se lo voy a equipar aquí tenemos ninguno bueno no pasa nada ah ok no es cierto aquí no me dice cuántas piezas tengo aquí me dice que me falta uno ya ven eso pasa y como pueden ver aquí tenemos ataque físico con esquiva pues se lo vamos a equipar no es el mejor ISO que hay pero se lo vamos a equipar y ahora nuestra misión era potenciar un ISO entonces pues vamos a potenciar este de dos estrellitas vamos a utilizar pues todo todos a todos sus compañeros ISO ok nos lo dio cinco perfecto vamos a inicio aceptamos y le subimos nuestra maestría a nuestra pantera negra si se fijan ya la tenemos de seis estrellas todas las maestrías nivel 50 o sea que ya nos debe de faltar mucho para terminar el viaje del héroe la verdad completamos y ahora crea una alianza o un etauna yo creo que aquí por el viaje del héroe lo vamos a dejar yo creo que ya yo lo que voy a hacer es este jugar bueno tratar de jugar no tengo mucho tiempo para avanzar en esta cuenta tratar de jugar conseguir ISOs conseguir equipos personalizados para hacerles un tutorial ahora si más más de lleno a lo que viene siendo la personalización de nuestro personaje entonces por el video de hoy este fue ahora si un video más corto bueno ni tanto pero fue más corto que los otros espero que les haya gustado si gustas dejar tu like te lo agradecería muchísimo comparte este video con todos tus amigos alrededor del mundo suscríbete si aún no lo estás porque hoy sigue siendo gratis pues no sabemos si mañana va a ser de paga yo soy SirDragon y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y Gracias.